¿Qué tal? Estamos acá navideños y con nieve y con frío. Bienvenidos a Cine Escape Plus. Hoy día te voy a contar que por fin debutó Baby Monster, una banda de K-Pop. Además, hay un posible rumor de un live action de Naruto. ¡Buenazo! También vamos a hablar del que se dice podría ser el anime del año. ¿Cuál es? Ajá. Y además, el legendario Jackie Chan, según el equipo ya firmó y todo, de Cobra Kai. Esto es Cine Escape Plus navideño. ¡Bienvenidos! Bueno, nos encanta el anime y por supuesto siempre hay algunos que destacan más que otros. Y Freedom podría ser el anime de este 2023. ¿Tú crees? Atención, que tengo novedades. Sin duda alguna, el posible mejor anime de este 2023 será Susun o Freedom, la producción del estudio Madhouse, también conocida como Freedom Beyond, Journey's End o Freedom, más allá del fin del viaje. Considerada como una experiencia visual y emotiva, llena de increíbles diálogos que la hacen muy diferente a similares producciones de su género. ¿Y de qué va este anime estrenado el pasado 29 de septiembre? Sigue la vida de una elfa llamada Freedom y a otros héroes, quienes regresan a su vida normal después que han derrotado al terrible rey demonio. Esto será un proceso difícil, sobre todo para la protagonista, que debe buscar una nueva forma de vida, pero tiene un tiempo de vida muy largo, más que el de cualquier ser humano. Una historia que se apoderó de nuestros corazones de forma inmediata gracias a su estupenda narrativa, una explosiva animación y su gran banda sonora que te mete de lleno en la acción. Y sobre todo por su mundo lleno de misterios que hizo que todos, desde su primer episodio, quedaran totalmente enganchados. ¿Se llevará el premio al mejor anime de este año? Búscala en Crunchyroll y comprueba la calidad de Susun o Freedom. Te volverás fan de inmediato. Recuerda que siguen emisión en Crunchyroll, así que te podrías enganchar. Y hablando de eso, tengo súper buenas noticias. Estamos en contacto con Crunchyroll para empezar a tener entrevistas con el talento de los animes y con el talento de voces en la versión de Latinoamérica. Así que no te pierdas las próximas ediciones de Cinescape Plus, porque tenemos sorpresas con los amigos de Crunchyroll. Uno de los personajes más queridos del mundo del anime definitivamente es Naruto. Y todos los fans, que son pero millones alrededor del mundo, siguen consumiendo todos los clásicos, comprando merchandising y estando súper al día. Pero el esperado live action, ¿valdrá la pena? ¿Será un lindo homenaje o será un producto de tenerle miedo como lo que pasó con Dragon Ball? Bueno, hay planes de un live action que ya está en camino. Tras el éxito de la versión de One Piece, la serie de ocho episodios producida por Netflix y protagonizada por el carismático Iñaki Godoy, que ya va por su segunda temporada en producción, otro impactante manga y anime que espera el momento de llegar a la pantalla, es Naruto. La versión de acción real de este famoso personaje, creado en el mundo manga en 1999 y que luego se convirtió en un legendario anime, es un proyecto que lleva en espera casi una década. Su primer anuncio se realizó en el 2015, sí, y hace ocho añazos, y generó una mezcla de expectación y escepticismo entre sus fanáticos. Pero ahora, con el boom de la adaptación de la obra de Ichiro Oda, que es One Piece, todos confían en que Naruto llegue también con gran calidad. Hace ya algún tiempo que no teníamos novedades, pero se acaba de revelar que Tasha Huo, el showrunner de la próxima serie animada de Tomb Raider en Netflix, estaría a cargo de este proyecto, con la empresa Lionsgate. A ella le avalan trabajos como The Witcher, Blood Origin y las próximas películas de Mighty Name y Red Sonja. Una productora y guionista a quien le encanta la oportunidad de adaptar historias existentes, aunque va a tenerla muy difícil porque la franquicia de Naruto abarca 700 capítulos en su manga original. Un desafío para cualquier adaptación cinematográfica, pero por su compleja trama, el diseño de los personajes y sobre todo por sus notables secuencias de lucha. Puntos muy importantes que deben ser cuidadosamente trasladados a un live action. Por ahora solo nos queda esperar detalles sobre su elenco o la fecha de lanzamiento, así que a seguir esperando novedades. Bueno, ojalá, porque Naruto es un personaje tan querido y con una historia tan rica que sí tiene potencial para el live action siempre y cuando se mantenga el espíritu y se respete la obra original, un poco como lo que hemos visto en One Piece, que creo que a todos nos tuvo contentos. ¿Te gustaría ver una adaptación live action de Naruto comiendo su ramen? Yo creo que sí. Antes de seguir con la siguiente noticia, ¿no te pasa que te quedas atrapado en la búsqueda del regalo perfecto para Navidad, pero lo que encuentras no te convence? Te cuento que con mis amigos de Alexin Express puedo realizar mis envíos de Miami a Perú de manera rápida y segura para que lleguen antes de Nochebuena, sin preocuparme y lo mejor, sin trámites tediosos. Ahora todo lo innovador que quieras traer desde los Estados Unidos puede llegar a tus manos y a mis manos gracias a Alexin Express. Haz tus envíos y déjalos hacer la magia. Mira, regístrate en la web con el código QR que está ahorita en tu pantalla y si utilizas mi código BRUNO23 vas a tener descuentos. Alexin Express innovando experiencias. ¿Ok? ¿Seguimos con más Inescape Plus? Vamos con la siguiente noticia. Bueno, hace tiempo venimos anunciando el debut de Baby Monster, los problemas que hubo al comienzo, que no se sabía cuántas integrantes iban a ser, que habían dos que no, luego que sí, luego que no. Bueno, por fin debutó el grupo y la gente está muy contenta. Así es, una fecha histórica ha sido el debut de Baby Monster, el nuevo grupo femenino del K-pop, gracias a su nuevo sencillo digital Butter Up, que está buenísimo, una producción en donde, además de demostrar sus dotes para la interpretación, presentan coreografías que muestran que el tiempo de trabajo ha sido arduo, pero valió la pena. Al parecer, estas chicas entran con todo para llenar el vacío que está dejando ahora Blackpink, con las incertidumbres de su continuidad como agrupación. Días previos a su estreno y para seguir creando expectativa en sus futuros fans, se lanzaron videos y sesiones fotográficas individuales de cada una de las seis integrantes de Baby Monster, donde cada una sale más raja que la otra. En cuanto a Butter Up, Assa, una de sus miembros, co-escribió la música y la letra, junto a algunos de sus famosos compañeros de la empresa. Butter Up marca un debut por todo lo alto, pero te recordamos que antes de este video musical oficial lanzaron en mayo una canción pre-debut llamada Dream, pero ahora es tiempo de disfrutar de este nuevo single. ¿Serán ellas las nuevas reinas de la escena del K-pop? Bueno, ojalá les auguramos bastante éxito, que tengan pegada y que nos regalen buena música y espectáculos, por supuesto, para todos los fans del K-pop. ¿Estás entusiasta con este nuevo grupo? ¿Te gusta la onda o no tanto? Voy a leer tus comentarios. Ya estamos en plena temporada navideña y seguro ya te metieron a un grupo de amigos secreto, intercambio de regalos, con la familia, con la chamba, con los amigos. ¿Qué regalo es perfecto? Mira, para toda edad y para todo género. ¿Y qué buenazo y divertido? Sin escape mi primera película, el juego de cartas. Es súper lindo. Primero, la calidad del producto es buenazo. Mira, toda la creatividad, todo el ingenio y toda la producción hecha en el Perú. Y la fabricación fuera, en un país que se dedica a fabricar juegos de mesa. O sea, es buenísima la calidad. Y las partidas, 15 minutos a lo mucho. Juegas y juegas y juegas, te roban, tú robas, no hay nombres, no hay fechas, no hay nada de eso. Es pura estrategia en la atmósfera cinematográfica. Así que si estás buscando este regalito especial, es exclusivo de falabela.com. Ahí tienes el código QR, escánealo, lo pides que está con descuento por Navidad. ¡Oh, oh, oh, oh! Y te lo mandan a tu casa y ya tienes una opción de regalo. ¡Te mire! Luego del éxito y regreso de Ralph Macchio en la saga de Cobra Kai, pues mucha gente estaba feliz por la nostalgia y la onda que nos llevaba. Sin embargo, hace un año, a Ralph Macchio le preguntaron en una entrevista si veía posible que Jackie Chan podría aparecer en la serie. Y dijo, no, imposible, imposible. Y dijo, no, porque nosotros estamos por otra línea, como que hemos desarrollado un canon que ya no va con lo que han hecho ellos en la película. Nada que ver. Jackie Chan ya firmó un contrato. ¡Feliz de la vida! Puso en una foto con Ralph Macchio y va a entrar a Cobra Kai. Así es, nunca digas nunca, porque durante esa entrevista el año pasado, Ralph Macchio dijo que ni Jaden Smith ni Jackie Chan, protagonistas de la adaptación del 2010, podrían alguna vez aparecer en Cobra Kai, que ni siquiera a través de un breve cameo esto iba a ser posible. Así que ahora, calladito nomás, lo tenemos a Jackie Chan en esta serie. Así es, un año después, tras el éxito televisivo, Sony Pictures confirmó que Jackie Chan y Ralph Macchio se unirían en una próxima película que conecte la historia de 1984 con el 2010. Ese reinicio, protagonizado por el legendario actor de Hong Kong y Jaden Smith, trasladó la historia a China y ofreció una nueva perspectiva de la saga, a pesar de no haber logrado el éxito esperado. También formará parte ahora del canon de Karate Kid, o el Miyagi Verse, como se llaman a estas películas, y la serie en honor al personaje de Pat Morita, el señor Miyagi. Esto lo confirmaron los propios actores en un corto video anunciando una audición global para encontrar al joven protagonista de la próxima saga. Se rumorea la presencia de Jaden Smith también, quien era el héroe de la película del 2010. Así que veremos qué pasa con este casting global. Así es, tendremos un nuevo Karate Kid, pero la trama de la producción se mantiene en secreto. Pero se sabe que nos llevará a la costa este de Estados Unidos, centrándose en un adolescente de China que descubre su fuerza y dirección a través de las artes marciales y la guía de un mentor duro, pero sabio. ¿No te suena algo este argumento? La fecha de lanzamiento prevista está para el 13 de diciembre del 2024. ¡Ahorita no más! Así que es el Miyagi-verso, ¿no es cierto? Te gusta esta idea de mezclar un poco la onda de la película del 2010 con la nostalgia de la ochentera, más lo que está haciendo Cobra Kai ahora. Y lo más interesante es que es un casting global. Así que tú, si te gustan las artes marciales y eres chivolo y estás en toda esa, podrías presentarte este casting. Seguramente van a sacar los anuncios y todo va a ser de manera virtual. O sea, ni siquiera tienes que viajar, mandas toda la info y ¿por qué no? Oye, sería increíble, ¿te imaginas que el próximo Karate Kid salga de Perú? Uy, sería un éxito. Si te gustó nuestro contenido, compártelo así más gente nos ve y por supuesto, bienvenidos todos tus comentarios y este jueves regresa otro Sin Escape Plus. No te lo pierdas.